Javier López Chabelo Así fue como aficionados al fútbol despidieron a Javier López Chabelo, quien falleció a los 88 años a causa de complicaciones médicas abdominales previo al duelo entre México y Jamaica de la CONCACAF Nations League el domingo 26 de marzo en el Estadio Azteca. El sonido local pidió un minuto de silencio por el fallecimiento del amigo de todos los niños, pero la afición decidió hacerlo entre aplausos, mientras en las pantallas del coloso de Santa Úrsula aparecían imágenes del comediante, quien marcó varias generaciones con su imperdible programa matutino de los domingos en familia con Chabelo. Mientras que los jugadores tanto de México como de Jamaica se encontraban ya en el terreno de juego, donde terminaban de ponerse de acuerdo para arrancar el partido, el público no paraba de aplaudir y gritar el nombre de Chabelo. El actor siempre estuvo ligado al deporte, pues además de estar cerca de los Juegos Olímpicos de 1952 por practicar lucha grecorromana, nunca ocultó su gusto por el fútbol, ya que era aficionado de las Águilas de la América. Gracias por ver el video.